Muy buenas tardes. Señoras y señores diputados, con la venia de la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción tercera y 89, fracción segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 158, numeral 1, fracción cuarta y octava y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Y en términos del acuerdo por el que se modifica el resolutivo primero del acuerdo que establece el procedimiento para la ratificación de los empleados superiores de Hacienda, nombrados por el Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2018, esta comisión se abocó al análisis, discusión y valoración de las propuestas de los nombramientos presentados por el Poder Ejecutivo Federal a esta Honorable Cámara de Diputados. El día de hoy presento ante ustedes los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público respecto de los siguientes nombramientos que el ciudadano presidente de la República nos ha enviado. Primer nombramiento. Ciudadana María del Carmen Bonilla Rodríguez como jefa de la unidad de crédito público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en fecha 14 de octubre del presente año. Ciudadano Fernando Renó Baca Rivero como jefe de la unidad de coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha del 16 de agosto del año en curso. Tercero, el ciudadano Pablo Gómez Álvarez como titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 16 de noviembre del 2021. Es por ello que los legisladores integrantes de la Comisión Dictaminadora citaron a comparecer a los funcionarios propuestos por el Ejecutivo Federal para revisar el contenido de las citadas ratificaciones, expresar sus observaciones y comentarios a las mismas. De dichas comparecencias se desprendió que los referidos proponentes cumplen con los requisitos necesarios para ejercer los encargos para los que fueron designados. Estoy convencido de que la fortaleza de la democracia existe cuando un gobierno cuenta con instituciones sólidas, procedimientos claros y gente profesionalizada en el ejercicio del quehacer político y del quehacer público. Es cuanto, señor presidente.